Prognóstico del tiempo para la tarde de hoy martes. La región Caribe puede presentar altas temperaturas en diferentes sectores, salvo inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, occidente de Córdoba y sur de Bolívar, donde pueden haber lluvias ligeras. El archipiélago de San Andrés espera un resto de días soleado y cielos despejados en áreas cercanas a las islas. Sobre el Pacífico se advierten densas nubes y lluvias que incluso podrían traer tormentas eléctricas a zonas del Cauca, norte y sur de Chocó, Valle del Cauca y Nariño. En la región andina se prevén lluvias de diferente intensidad sobre Antioquia, sur de Santander, norte de Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero y sur del Huila. Aunque en la mayor parte de la Orinoquía se mantendrán las condiciones secas, no se descartan lluvias esporádicas en el occidente del Meta, oriente de Bichada, norte de Casanare y oriente de Arauca. Al sur del territorio nacional continuarán las lluvias de baja intensidad en sectores de Guainía, Baupés, Amazonas y Piedemonte Amazónico de Putumayo. La capital del país mantendrá las condiciones de cielo nublado y lluvias dispersas de variada intensidad podrían visitar el oriente, norte y occidente de Bogotá. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Son preocupantes los altos niveles del río Atrato en diferentes puntos del Caribe, así como el río San Juan en el Pacífico Colombiano. Continúan en alerta ante posibles incendios forestales en varios departamentos de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Hay alarma ante la alta posibilidad de deslizamientos de tierra en Antioquia, Cundinamarca, Quindío, Huila, Putumayo y Nariño. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas, información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.